Bueno, seguimos con los jugadores locales. Estamos con Javi Alonso. Hola Javi, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Javi, hermano de Álex, que antes lo entrevistamos. Bueno, tres puntos importantísimos. Javi, un partido muy difícil. El Santorrio os ha puesto complicado ganar hoy. Teníais muchísimas bajas. Pero lo más importante, habéis dejado los tres puntos en casa porque si no el guargallo se os podía escapar. Pues sí, la verdad que sí. Yo creo que salimos reforzados de este triunfo de hoy debido a las bajas y demás. Porque creo que hace que el equipo se crea más importante de todos los jugadores. Que el 1-1 es importante, sino todos juntos. Y bueno, lo que tú dices, que seguimos en la lucha, no nos descolgamos. Y a ver qué pasa. De aquí al final es muy largo todavía. Parecía que el equipo cuando consiguió el 2-1, que le costó, ellos ya estaban con 10. Justo ellos se quedan con 10. Marca Gallego el 2-1. Parece que el partido ya con lo que quedaba tal. Pero ellos vuelven a sorprender quizás defensivamente con sedistas en el segundo gol. Sí, la verdad que el segundo gol defensivamente nos destructuramos un poco atrás. Creo que rotamos mal y llegó al segundo palo y nos hicimos el gol. Pero bueno, la verdad que no nos vinimos abajo aún así, sino seguimos apoyando para arriba. Porque lo fácil hubiera sido bajar los brazos y quedarnos con el empate. Pero lo juguemos hasta el final. Javi, ahora viene un parón que quizás es demasiado largo, ¿no? Porque bueno, tenéis que descansar la próxima jornada. Pero luego viene un parón por carnavales dos semanas. O va a venir bien para recuperar jugadores. Pero lo mejor que os ha pasado para afrontar este parón es haber ganado hoy. Sí, la verdad que sí, porque nos vamos con las ganas de seguir arriba, de haber ganado, de este parón, de no venirnos abajo. Y bueno, lo que usted dice, que nos viene bien para recuperar jugadores. Porque al final es tan largo que tener la plantilla tocada ya hasta el final de temporada queda mucho. Entonces no podemos mermar, pero lo que usted dice, tres semanas casi, nos recuperaremos seguro. El guargacho ahí, líder, dos puntos. Tiene que pasar por aquí todavía. Y por supuesto, el Charco intentar hacerlo el año pasado. Intentar quedar campeón para jugar el... No para jugar playoff, para ascender directo. Que yo creo que es lo que el año pasado os tenía que haber pasado. Sí, bueno, el guargacho la verdad que este año va volando. Pero bueno, nosotros intentaremos hacer nuestro trabajo. Intentar ponérselo difícil hasta el final, que lo luche. Y bueno, lo que usted dice, el año pasado quedamos campeones. Tuvimos la mala suerte de que no ascendía directo. Nos caímos en la inflatoria. Pero este año tenemos otra vez la revancha, a ver qué tal. Javi, pues nada, buen resultado de hoy. Felicidades y sobre todo a descansar estas dos semanas y a preparar la vuelta que será el tramo final de temporada con diez últimos partidos muy importantes. Pues sí, la verdad, muchas gracias y buena tarde. Gracias.